Y ahora pasamos a hablar de salud, porque un plan de alimentación adecuado especialmente para usted es el complemento necesario para lograr sus objetivos al realizar ejercicio. ¿Y qué le parece si le digo que en un mismo lugar encuentra los ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia y un plan nutricional? Nada más, preste atención a lo siguiente. Para tener una salud integral, es necesario realizar ejercicio y alimentarse sanamente, tomando en cuenta la edad, las actividades que realiza y la meta que tenga. Ya sea perder peso, mantenerlo o aumentarlo. En CURBS ofrecemos recomendaciones nutricionales que se les da desde el inicio a la persona y después de que llevan un poquito más de un mes, según el avance que ha tenido, se le brinda a la persona una asesoría nutricional. Nosotros tenemos nuestro propio plan nutricional, este fue desarrollado en Baylor, en la Universidad de Baylor, en Texas, que consta con todos los estudios de por qué se debe realizar una forma, la nutrición de esta forma. Cada mujer tiene sus características, gustos y necesidades específicas, por lo que el plan de alimentación debe ser adaptado para cada una. El plan nutricional que ofrece CURBS, antes de dar el plan, se le hace un examen de metabolismo para ver qué tipo de dieta se ajusta más a la persona, si es una un poco más alta en carbohidratos o si es una más alta en proteína. Una vez que la persona ingresa en nuestro plan nutricional, se le hace seguimiento todas las semanas para ver los avances que ha ido teniendo hasta llegar a la meta. En 30 minutos usted realiza el circuito de ejercicios de CURBS, de una manera supervisada y divertida que le permite hasta ganar premios. que si van logrando las metas, que si mantienen su asistencia, que si hacen juegos que tenemos en el circuito, ellos van ganando unos puntos. Nosotros les llamamos los dólares CURBS. Con esos puntos ellas pueden cambiar productos de CURBS, ¿verdad? Lo interesante de estos productos es que no los compran, se los ganan. Muchas cosas me hicieron escoger CURBS, pero una de las cosas más importantes era que es tres veces por semana, solo media hora, entonces permite hacer ejercicio de forma constante y siempre mantener un balance con el trabajo y los estudios. Aprovecha el descuento especial que ofrece CURBS durante esta semana. Estamos ofreciendo un 50% de descuento a todas las mujeres que nos llamen y saquen una cita al número 800 mujeres, que es el 800-685-3737. Solo durante esta semana, ¿verdad? Así que aproveche, porque solo durante esta semana es que ellos tienen este descuento.